¿Ángela Aguilar y Cristian Nodal se preparan para un bebé o para el fin de su matrimonio? De aquí a nueve meses va a pasar algo, algo que va a marcar su camino. En medio del programa Chisme No Like, el niño prodigio ha dicho que sus cartas han hablado sobre el futuro que le espera la pareja de recién casados, Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Estas le habrían mostrado que la pareja debe prepararse para algo fuerte que se aproxima para los próximos nueve meses. A pesar de que se le preguntó si esto estaría relacionado con alguna infidelidad o un posible embarazo, las cartas no dieron mayores detalles, solo dieron la advertencia de que algo fuerte va a marcar el camino de ambos cantantes. Incluso hicieron énfasis en que la menor de la dinastía Aguilar tiene un carácter fuerte y expectativas muy altas con relación a su matrimonio y su pareja, por lo que la recomendación es que aterrice sus ideas a lo que está viviendo en realidad. Por otro lado, el niño prodigio también habló sobre la relación de Pepe y Nodal, asegurando que el patriarca no confía completamente en su yerno, pues la quitó de su lado a su princesa. ¿Qué opinas de estas predicciones? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias. 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 Gracias.